Así entendemos los revolucionarios cubanos, nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podré contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra.